Hola, ¿qué tal amigos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía? Seguimos en este grandioso evento con un programa muy nutrido, pero nos va a hablar la maestra Lisbeth Herrera, nuestra subdirectora de planeación, para que nos cuentes, Lisbeth, ¿cómo va el evento? ¿Qué hay en estas mesas? ¿Qué tenemos ahorita en este programa? Cuéntanos. Mira, hemos tenido la participación de gente muy importante, que no solo nos traen todos los hallazgos que van ellos día a día en su labor, obteniendo de cada uno de los archivos que son especialistas, sino que también nos han dado esta parte muy humana, donde nos platican sobre algunas de sus anécdotas, que más allá de hacer ameno la sesión, bueno, te deja pues imaginarte de los alcances que implica y de lo lindo que es propiamente la aprobación del archivo, ¿no?, del archivista. Esta parte que nos comenta Lisbeth es muy importante, compañeros, colegas de bibliotecas y de museos que nos ven, a lo mejor los de museos sí lo comprenden un poquito, porque el trabajo del archivista no tiene tanto contacto con el usuario final, a veces están trabajando solamente con el documento y realmente las historias que cuentan son verdaderas anécdotas épicas. Es que es justo eso, a lo mejor ellos no tienen un contacto directo con mucha persona, pero una vez que van haciendo la hilación de la historia a través de cada uno de los documentos que tienen sus archivos, bueno, son cosas tan excepcionales que ellos van descubriendo y que además en este tipo de eventos vienen y nos las comparten, que es verdaderamente enriquecedor. Ahí es tal vez una de las grandes razones de ser de los archivos, de la profesión, de los archivistas y de siempre tener este cuidado, que no nada más los historiadores se den el lujo y se degodeen con los documentos y estarse imaginando a las personas en su momento histórico, ¿no? Es fabuloso. Es Día del Archivista. Felicidades a todos los colegas que nos ven en Sudamérica, Centroamérica, en España y los colegas de habla hispana en Canadá y Estados Unidos. Hay productos que van quedando de todas estas reuniones, aparte del anecdotario y de poder saludar a los amigos del norte, del sur del país. ¿Qué productos vamos a obtener? ¿Qué viene después de estas jornadas cuando terminen, obviamente? Mira, tenemos dos productos muy, muy importantes. El primero es que en esta ocasión no lo hicimos hacer, la transmisión no fue en vivo, sin embargo, vamos a preparar la grabación que sí tenemos del evento y se va a poder transmitir a través de internet. Entonces, ese es un primer gran producto. Ya tienen la posibilidad en que ustedes no hayan podido asistir al evento, sí podrán ser partícipes de todo lo que aquí se comparte. La segunda, bueno, son las memorias. Mira, esta es la memoria del simposio del año anterior. Esta es la versión impresa, por supuesto. Cada que las personas tienen la oportunidad de asistir al evento, que en este caso es nuestro tercer simposio, les obsequiamos la memoria del evento anterior. Y en caso de que no puedan asistir, pueden solicitar la versión impresa de la escuela con una servidora, por supuesto, o bien pueden entrar a la página de la EMBA, www.emba.gov.mx, buscar el apartado de publicaciones institucionales y ahí de inmediato van a poder consultar, en este caso, esta y las memorias anteriores, tanto del simposio de archivos como del Foro Nacional de Profesiones. Pues bueno, amigos, tienen toda la información disponible. Aquí abajo vamos a poner la liga para que tengan acceso a las páginas y pues nada más mandar un mensaje para todos los que nos van a ver en redes sociales. Pues muchas gracias. Por favor, sigan participando con nosotros. Nos interesa no solo que vengan a estos eventos. Si tienen la inquietud de escribir, por favor, nuestra revista, Revista de Bibliotecas y Archivos, está a su estera disposición. También pueden obtener información al respecto y, sobre todo, muchas, muchas, muchas felicitadas a todos los archivistas. Pues bueno, aquí estamos, Lisbeth Paco del Reyo. Vamos a seguir en este gran evento, en el primer día de actividades, aquí en la EMBA. Es muy importante también pensar nosotros de que los archivos locales son muy importantes porque nos permiten reconstruir la historia desde las regiones. Y bueno, amigos, pues seguimos aquí con grandes amigos guerreros de la parte de los archivos en el norte del país, en Saltillo, Coahuila, el maestro Gaspar Guerra de la Universidad Autónoma de Coahuila. Maestro, ¿qué te ha parecido? Y gracias por venir primero a la Ciudad de México y después, ¿qué te ha parecido este evento? Es un evento magnífico, es el segundo simposio que yo asisto. Estuve en el primero y la EMBA se ha preocupado por armar un... Bueno, que tengan los archivos, diferentes archivos, representación. Esta vez no es la excepción. Se trata de eclesiásticos, judiciales, universitarios, municipales, estatales. Ha logrado, ha hecho un buen trabajo y muy buenos trabajos. Cosas mucho, muy interesantes hemos estado escuchando. El 30 y 31, entonces, va mejorando. Este simposio mucho mejor que el anterior, aunque el anterior estuvo muy bueno. Es difícil superarlo. Estuvimos con ustedes el año pasado, me parece, un evento que estás organizando por allá también. Es difícil superar la logística, ¿no? En octubre nos vimos. En octubre. Es difícil superar la logística, ¿no? Superarse cada vez más. Sí. Y ahora, te iba a preguntar algo. Son diversos archivos. Tú, como archivo universitario, es importante también conocer qué está pasando con otros que... Con los archivos con los que puedes tener en algún momento relación. Sí, bueno, en el caso de la Autónoma de Coahuila, yo soy el coordinador de archivos de la universidad. Y nosotros tenemos archivos académicos, clínicos, administrativos, de varios tipos. Y, mira, son distintos, ¿no? Como identificación, pues se refiere a los eclesiásticos, judiciales. Pero el trabajo en los archivos es el mismo. Solamente la temática es distinta. Pero la chamba es la misma que se hace. Perfecto. Hablando de la chamba y todo esto, ha evolucionado. Vamos ya entrando muy rápido al siglo XXI. ¿Qué viene ahorita para los estudiantes? ¿Qué les recomendarías que le metan para que estudien? Archivística. Eso es todo. Muy bien. El futuro. Es la carrera del futuro, ¿no? Es la carrera de hoy. Es una carrera muy demandada que nos está pidiendo profesionales muy bien formados, chavos. ¿Qué están buscando en Coahuila, en el estado? Actualizarnos, primeramente. Me refiero yo que es la carrera del futuro porque ya dentro de dos minutos ya es el futuro. Ya lo estamos enfrentando. Historia es ya, ya hace dos minutos ya pasó, ya es historia. No, en Coahuila nos estamos preparando, nos seguimos actualizando. Por eso andamos acá y acudimos a cuantos eventos nos invitan y nos damos cuenta. Analizamos y vemos las temáticas y acudimos porque es una necesidad. No podemos quedarnos rezagados. De parte, por ejemplo, de parte de mi rector, ha sido su preocupación de que le apostemos a eso y tenemos todo el apoyo. Pues qué bueno, felicidades de verdad a todas las autoridades allá en Coahuila, a todas las autoridades que apoyan a la gente de archivos. Es muy importante que los apoyen para estos procesos de actualización, que los ayuden a encontrar salidas porque a veces en una plática de pasillos se encuentran salidas como para resolver problemas. Sí, fíjate, inclusive yo he tenido el apoyo de que he contratado personal egresado de la EMBA de acá de México y también de San Luis Potosí. Sí, entonces eso demuestra que hay una preocupación por atender las necesidades que puede haber en los archivos, que primordialmente en el norte es en su personal. Digo, en infraestructura y en otras cosas, pero debemos de contribuir a eso, a capacitar al personal y, ¿cómo lo hacemos? Pues llevando gente profesional. Y bueno, pues un gran saludo a todas las escuelas de archivística en el país y a todos los estudiantes y a las comunidades de esas escuelas. Un gran saludo, estén pendientes de las transmisiones y de la transmisión que se va a hacer por YouTube de este evento. Gaspar, un saludo para la gente que nos ve en las redes. Pues les mando un saludo a todos y a los jóvenes que estén por decidir qué carrera estudiar. Ahí está la archivística. Les aseguro que es un campo fértil donde van a encontrar trabajo. Muy bien. Yo soy Paco del Rey, o dime. Y felicito al equipo de trabajo de la EMBA por este magnífico evento que han organizado. Pues yo soy Paco del Rey, o que estoy hoy con Gaspar Guerra, y gracias a la EMBA por darnos su confianza y que sigan adelante.